Grupo detenidos Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis diaria de tu dulcidad Llené con tu miel a versos Estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías porque eres tú mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, solamente tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Grupo detenidos Ahora que ya te animas Voy a ver tu rostro en el espejo Lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú Esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú, mi amor Nadie como tú, mi amor Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo